Nos encontramos aquí con Hugo Ferreira, Jefe de Policía. Buenos días, Hugo. Queríamos que nos cuentes un poquito lo que es a nivel personal un balance y también a nivel de institución de este año. Bueno, con mucho gusto. Buenos días. Sí, el balance es muy positivo. Nosotros, las metas que nos habíamos propuesto para el año, las cumplimos. Las metas de gestión, sobre todo, una de las cuestiones que más nos importan para mejorar la calidad del servicio que le damos a la población, que son los sistemas de gestión de calidad. Porque hubo una auditoría, vino gente de LATU como todos los años, hizo la inspección, nos renovó los certificados en todas las comisarías que ya teníamos y se amplió Baltasar Urú. Y la meta para ahora, para el 2015, va a ser que todas las comisarías de campaña también entren dentro del sistema. Es un sistema de mejora continua, en el que cada cosa no es que sea perfecto ni que no se cometan errores, pero hay una manera de corregirlos y de darse cuenta cuando se está tratando mal y se tiene muy en cuenta lo que opinan las personas que reciben el servicio. Que eso ha sido lo más importante, que nosotros dejamos de pensar que lo sabíamos todo y que éramos quienes definíamos si el servicio era bueno o malo y asumimos que quienes determinan si es bueno o malo son los que reciben el servicio, es decir, la población. Por eso hay encuestas de satisfacción de clientes todos los años, de usuarios o clientes, como quieran llamarlo, porque a veces la palabra cliente suena un poco mal, pero cliente proviene de clients y quiere decir protegidos. O sea que en ese sentido nosotros entendemos que la población son nuestros protegidos. Claro que sí. Y bueno, siendo respecto más a lo que es esta fecha, siendo alusión a eso, que ahora se viene todo lo que es la locura y todo eso, queremos saber si la policía iba a estar realizando algún servicio en especial. Bueno, siempre allá hay, es tradicional como en carnaval y esa fecha que hay grandes aglomeraciones, ustedes ya ven que la ciudad está mucho más movida, hay muchos autos ya de gente a veces de acá o familiares, y entonces se establecen junto con la Intendencia, sobre todo, controles de alcoholemia, porque se trata de una cuestión de responsabilidad. Si a ese chico yo creo que se puede bien el que va a tomar algo de más, dejar su auto o controlarse o dejar su auto y tomar un taxi o que uno ese día no tome y que toma el primero daño y el otro maneje. Que se vaya a caminar. Hay varias formas de prevenir, porque eso después puede traer consecuencias trágicas que nos lamentamos todos. Y entonces yo invito que más allá del control que sí va a haber, es importante el autocontrol, porque ya son la gente que sabe a los bailes, aunque sean jóvenes ya tienen responsabilidades y es bueno que ellos se autocontrolen antes que tengan que controlarlos desde afuera la policía. Sí, hay que tener un poquito más de conciencia. Eso sí, claro. Y bueno, queremos algún mensaje que le quieras dejar a la población o familiares, a quien quieras. Bueno, muy bien, yo sí quiero dejar un mensaje a todos los policías, es decirles, desearles que pasen felices fiestas, nuestra tarea es muy sacrificada, muchos estarán de guardia como cuando los demás se divierten, pero es así, lo asumimos, parte de nuestra tarea. Y desearles a todos y a la familia de ellos felices fiestas y un próspero 2015. Y para la población de Ortiga, además de desearles que tengan también un feliz y próspero año nuevo, decirles que va a encontrar en el 2015 una policía comprometida con la tarea de mejora continua para darle siempre el servicio que se merece a la población. Bueno, muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente a ustedes.